¿Qué es la filosofía estoica? Que vamos a morir y que eso tiene en la conciencia del hombre de hoy, de nosotros, de los de esta época, se le teme mucho y definitivamente la pandemia, la vacuna, hay tantas cosas por las que hay que cuestionar que aunque hoy estamos mejor que en el 2020, pero perdimos muchos seres queridos, perdimos muchos seres humanos. En el día de ayer falleció un empresario, José Augusto César León Asencio, presidente del grupo León Jiménez, de la cervecería nacional dominicana, un hombre que gravitó en la empresa nacional por mucho tiempo y muere a los 90 años. Es relevante la figura y lo que significó para la familia León y para el país como empresario, una de las empresas más prósperas, más grandes, con un alcance ya internacional, ya que no es, aunque la hemos perdido, se ha denacionalizado la empresa, porque hoy es el grupo AMBED que prácticamente tiene el monopolio mundial. Brasileño. Ese es un consorcio. En la tablet está la foto. Ya está ahí don... José, pónganos la foto. León Asencio. Y reconocemos la utilidad, la vida útil de este hombre y un inspirador de grandes equipos y sobre todo de empresas, como es Cervecería Nacional Dominicana. falleció ayer a los 90 años. No sabemos las afecciones que tenía, pero se ha perdido un hombre de trabajo y de una leyenda, así como ha hecho leyenda la familia desde el 1800 y tanto. Y la verdad que hay que reconocerlo. En otro orden, ahí está, ese don José León Asencio. Así es. Así fue. Ese fue el presidente histórico y el último presidente de Grupo L. Un Jiménez y de Cervecería Nacional Dominicana. Que hoy, vuelvo y repito, se desnacionaliza cuando ellos ceden gran parte de su propiedad al grupo AMBET, grupo brasileño, que hoy tiene el monopolio de la cerveza en la República Dominicana. Nosotros a veces, con respecto a los mercados, nos olvidamos que hay una ley de 73 que establece control y proscribe el monopolio. Pero ¿qué resulta? Todas las marcas la maneja el grupo AMBET o Cervecería Nacional. Yo recuerdo cuando trabajé para Sustidora Chan en Santiago, que introdujimos la cerveza Corona y nos daban seguimiento. Quien, el León Jiménez, en principio, hacía los inventarios por mí en cada almacén, porque íbamos tras la colocación. Y finalmente, miren dónde está Corona. Pero ya es de ellos también. Toda la distribución de la cerveza en República Dominicana prácticamente la tiene en un acto sumamente peligroso de mercado. Pues vamos a entrar y como último tema del día. Lo que significa para nosotros, República Dominicana, en mi concepción del derecho internacional, esta relación que nos ha correspondido compartir vida insular, vida en un territorio de 48, de, ¿cuánto es que son? 48 mil. 48 mil. Por la República Dominicana. La República Dominicana, son 72 mil la de… La isla completa. La isla completa. Si mal no recuerdo. Dividido por unos 394 bornes, que establece una frontera limítrofe entre un territorio y el nuestro. En este caso, territorio de Haití. Que muchas veces, Yallán hace alusión de la historia y del origen, que era la comunidad… En este caso, Francis, 76 mil 192 kilómetros cuadrados de la isla completa. Esa es la isla completa, de los cuales 48 es nuestro. Por origen y por condición geográfica del momento cuando se da la parte francesa de aquel lado. Pero hay muchos que entienden que eso mismo que está en Haití es lo que sucedió justo al día siguiente de haberse formado como nación. Un desorden. Siendo próspera, incluyendo que se erigía como un emperador del Caribe. Pero en el hoy, donde hemos desarrollado una nación con todos los dolores que hemos tenido que sufrir de este parto a la democracia, tenemos que preservarnos y hacer advertencia. No con amenaza, no con estridencia, pero sí con firmeza y seguridad. Y que en el orden internacional lo primero como fundamental es para la Carta de las Naciones Unidas es el respeto mutuo de las naciones de paz y democráticas y sobre todo el respeto a la autodeterminación. Entonces, en este momento se apertura o se abre la puerta de la autodeterminación del Estado Dominicano a definir el tipo de relación producto de la crisis haitiana en la isla. Ahora, eso que no le quepa la menor duda. Ahora, si somos flojos desde el Estado, que teniendo un deber de comportarnos como un verdadero Estado y no como colonia, como no han tratado, creo que con las simples decisiones nos respetarían un poquito más y no tomarlo a la ligera porque ahora es en serio. Lo que está pasando ahí es en serio. ¿En manos de quién? De descabellados, desprovistos de toda conciencia humana porque no les importa nada. ¿Y qué posibilidad de restablecer Estado de aquel lado tenga BBQ y sus ecuaces? Es que no hay con quién hablar. El Estado no puede establecer ninguna comunicación con vándalos. Por lo tanto, mientras eso se resuelva y la comunidad internacional irresponsable por demás va, interviene Haití, pacifica Haití, y nosotros seremos solidarios en todo, pero no sin uno más aquí adentro. Ya lo que venga en el futuro, el derecho internacional lo habrá de definir porque usted tenga las condiciones documentales que le permita accesar a ser parte, miembro de esta comunidad dominicana, si usted así lo quiere. Me refiero a aquellos de buena voluntad. Por lo tanto, cierre con la oportunidad de que vengan la delegación diplomática y los ciudadanos dominicanos para preservarse en su territorio. Eso no está en discusión. Gracias. Vamos a la pausa. Volvemos en breve. De mañana.